Teatro Nacional de la Casa de Cultura, ahí va a ser nuestro encuentro, ustedes y yo, el día 15 de julio a las 20 horas, con mi monólogo, Una Mujer con Suerte. No se lo pueden perder. Además, después del monólogo vamos a tener la oportunidad de compartir, ustedes y yo, vamos a tener un conversatorio, un buen rato para tomarnos la fotografía, para hablar, para ponernos al día. Así que es una gran oportunidad para que estemos juntos. No se la pierdan. 15 de julio a las 20 horas. Única función, Una Mujer con Suerte. ¿Y dónde pueden conseguir las boletas? Bueno, muy fácilmente en ticketshow.com.es. ¿Ok? Así que, chao. Nos vemos.